Para escuadrar y tirar esa medida hacia abajo, ¿vale? Hasta que corte ahí con el punto. Hoy te voy a enseñar a hacer el patrón de una manga japonesa. De este tutorial ya tengo un post en el blog, el cual tiene muchísimas visitas, la verdad es que gusta muchísimo. Y no es de extrañar porque realmente es muy fácil, ¿vale? Es un proceso de patronaje sencillo, sobre todo para aquellas personas que estén iniciando en el mundo de la costura, del patronaje, de la confección. Y además a la hora de coserlo también es bastante fácil, ya que realmente no requiere mucho entalle. Y bueno, quiero darte un consejo y es que si puedes utilizar un tejido que sea, por ejemplo, tipo camiseta, jersey, licra, etc. Mejor, te va a quedar mucho mejor, no vas a tener que ponerle a lo mejor en un cierre ni nada. Y si no, pues bueno, a ver, no tiene por qué ser elástico. Puedes utilizar también, por ejemplo, un crepe, un tejido, pues bueno, que tenga caída y demás, que sientes bien, ¿vale? Que no sea muy recio. Y nada, te dejo con el tutorial. Bueno, como te comento, este es un modelo muy práctico, ya que es sencillo de realizar. Y que además no requiere de muchos ajustes, porque suele ser una prenda un poquito suelta, sin pinzas, sin entalles y sobre todo cómoda de llevar. Bueno, primero de todo es que en cuanto al tejido, te recomiendo que puedes utilizar, si quieres una prenda un poquito ligera, así sueltecita y cómoda de llevar. Puedes utilizar, por ejemplo, una tela tipo camiseta, jersey o incluso un crepe, ¿vale? Las telas que sean así, stretch, va a sentar mucho mejor porque son tejidos que estiran, entonces no tenemos ni que ponerle cierre. Pero también puedes hacerle una popelina, en fin, lo que queráis. Y sobre todo en esas telas que os he mencionado, pues va a tener más caída la manga y va a quedar más bonita. Yo he trazado el patrón, que tengo aquí las plantillas, del básico sin pinza, delantero y espalda, ¿vale? Aquí tengo el delantero y aquí la espalda, que este tutorial lo podéis ver en el blog, ¿vale? Tengo un post donde te explico cómo hacerlo. Por ahora no tengo vídeo en YouTube, pero bueno, próximamente lo traeré. Porque como no necesitamos realmente pinza ni entalle y es una prenda un poquito holgada, pues no necesitamos realmente el básico con pinza. Y más si encima después utilizamos un tejido que estire. Estos patrones de básico sin pinza tienen la misma medida de contorno de pecho delantero, ¿vale? Lo que es el ancho de pecho en el delantero y en la espalda. Así nos aseguramos que la manga nos quede, o sea, lo que es el delantero y espalda nos quede igual, de costado y de manga y de moto, ¿vale? Este si te fijas, pues bueno, tiene aquí una bajada. Que esta bajada realmente en el básico, si lo habéis visto, es opcional. Pero bueno, una bajada para que no se nos levante si tenéis bastante pecho. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que aquí en el punto extremo del hombro, como hicimos también con la serie de mangas prolongadas, vamos a subir un centímetro. O incluso también si queréis podéis subir uno y medio, pero bueno, con un centímetro es suficiente. También marcamos aquí donde estaría la parte del hombro, ¿vale? Tenemos ahí ese punto marcado. Ahora, el escote, por ejemplo, podéis dejarlo a la base o lo podéis transformar. Esto es como queráis. Pero bueno, yo lo voy a dejar por ahora a la base. Vamos a trazar una línea desde el escote, aquí, desde este punto, pasando por este punto y alargándola un poquito, ¿vale? Que nos quede un poco indefinida. Si habéis transformado el escote, por ejemplo, si ahora os llega hasta aquí, pues desde el nuevo punto de escote partimos la línea. Ahí tenemos la línea trazada, aquí es importante tener marcada la parte del hombro. Vale, sobre este punto que habíamos marcado del hombro, sobre la línea que hemos trazado, vamos a marcar el largo de manga deseado. Bueno, yo voy a poner como ejemplo 12 centímetros, pero tú puedes poner el que quieras. De todas formas, ya digo que para las mangas japonesas más de 12 no recomiendo, ¿vale? Para este tipo de manga. Ya después hay otras mangas que son más largas que las iremos viendo en próximos vídeos. Aquí 12, más o menos entre 8, 12, 9, 10. Vale, aquí hemos marcado 12 centímetros, el largo de manga. Bueno, antes de continuar con la manga vamos a ampliar el cuerpo. Vamos a bajar 3 centímetros desde la sisa, ¿vale? Este es el punto de la sisa. Donde termina la sisa empieza el costado. Bueno, pues voy a tomar como referencia la línea de pecho, esta de aquí, y voy a bajar 3 centímetros. Lo que hago es que marco varios puntos. Bueno, con un par de ellos es suficiente para trazar una línea. Y sacamos 2 centímetros desde el punto donde nos coincide el costado con la bajada. Vamos a sacar 2 centímetros. Hemos bajado 3 y hemos sacado 2. Y también lo que podemos hacer aquí en el costado para que nos quede bien, porque para esta blusa lo ideal es que si hemos ampliado 2 centímetros que amplíen todo. Porque como no va a ir entallado, ¿vale? Aquí ya de por sí tenemos la cintura, lo que es el ancho de la pinza de 3 centímetros viene incluido. Por lo cual ya tiene un poquito de olgura. Pero para tener un poquito más de holgura lo que voy a hacer es que voy a escuadrar esta parte con el centro delantero, con este punto, ya que este no me va a coincidir con este, así que alargo ahí un poquito y saco también los 2 centímetros. Voy a coger 2 y esto estaría aquí. Y lo uno en línea recta, ¿vale? Estoy haciendo el cuerpo hasta la cintura, pero tú lo puedes hacer hasta la cadera para hacer un vestido y demás. Y bueno, voy a terminar de redibujar la cintura. Voy a alargar aquí un poquito. Vale, la línea de la cintura y con una regla curva, así suavecita, uno este punto, el costado, apoyándolo en la línea recta. Para redibujar la cintura y que no me quede este pico que se ha folgado. Ahora vamos a seguir dibujando la manga. Como estoy trabajando con un patrón más pequeño, pues con las cuadras es suficiente. Pero una escala real, pues a lo mejor necesitáis el cártamo. Y apoyamos esta parte con la línea que hicimos al principio, ¿vale? Con esta línea de aquí, la apoyamos bien, que coincidan bien las líneas y esta parte que tope con el punto del largo de manga. Para escuadrar y tirar esa medida hacia abajo, ¿vale? Hasta que corte ahí con el punto donde bajamos. Y ahora unimos este punto, ¿vale? Aquí nos ha quedado poquito recorrido, con el costado en forma curva. También lo que podéis hacer, si veis que os queda por aquí muy pegado, también... A ver, esto es una referencia al fin y al cabo, ¿vale? Lo de escuadrarlo y que nos den ese punto es de referencia. Pero si no os gusta así, podéis ampliar aquí, por ejemplo. En vez de esa medida, poner 2 centímetros o 1,5 centímetros aquí. Y unir el punto, ¿vale? Del largo con ese punto nuevo. Y un poco como queráis. Y aquí os quedaría más espacio para hacer la curva. La curva, que bueno, la podemos hacer a mano alzada o la podemos hacer con las reglas curvas. Está un poquito más pequeña. Así. Podéis hacerla también más suave, que quede más rectilínea. Tampoco conviene que quede súper, súper curva, ¿vale? Para que después podáis trazarla mejor, confeccionarla mejor. Yo la voy a dejar así porque me gusta más. Y nada, este sería el resultado de nuestra manga japonesa delantero. Ahora vamos a la espalda, que para la espalda procedemos de la misma manera. Voy a ir adelantando, voy a ir haciendo el paso a paso con las mismas medidas. Subimos 1 centímetro en la línea del hombro. Bueno, aquí si te fijas, también he aumentado los 2 centímetros, bajado los 3. Y en la cintura, simplemente he aumentado los 2 y he trazado tal cual. Porque como la cintura no está esa bajada, no tengo que corregir nada. Aquí lo que voy a hacer directamente es, voy a alargar un poquito la línea. Para que me quede igual que en el delantero. Y sobre este punto nuevo que tengo, donde acaba la sisa y empieza el costado, voy a marcar 1,5. Marco 1,5 y uno el punto donde acaba el largo de la manga con ese nuevo punto. Y este sería ya el bajo de la manga. Y unimos ese punto con el costado, con una curva. Que sea lo más suave posible, ¿vale? Y ya tenemos nuestro patrón transformado, delantero y espalda, de manga japonesa. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia que hacerme, déjamela en los comentarios. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!